Música Aquí estamos dando una supervisión a una obra pues que la verdad agradecemos, aprovecho la oportunidad de agradecer mucho al gobierno del estado al señor gobernador, a su equipo, al ingeniero Humberto Torres, secretario de infraestructura a la doctora Luz Natalia Berrún, que este recurso fue a través de recursos de expresión de FICE que la verdad pues va a ser de buen alivio para esta comunidad para las comunidades aledañas, Puerta de la Boca, una comunidad que la gente frecuenta mucho en fin de semana que visita mucha gente de Monterrey y de muchos municipios y estados en otro recurso como ustedes saben, aquí están las dominares ya para que de noche se vea perfectamente bien y haya más seguridad, mejor imagen y ahora con este pavimento que va a llegar hasta donde es el cruce del río el paraje turístico nuestro, pues ya nos va a cambiar mucho, repito el EMAC se hizo realidad, ya es un trabajo que está muy avanzado yo creo que en pocos días más vamos a poder ver una diferente imagen aquí en la regla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!